¿Qué es lo que se hace? Hola a todos ¿Qué pasa? Mi esco. no 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 ¿comasas en la clas? no 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 ¿cuales? ¿Cuál es el school? ¿de la escuela? ¿cuales? ¿se fabio está haciendo un soysłazo, si está en la clas? ¿cuál es el school? ¿cuales 7? ¿cuál es el school? 7 es el clas, ¿cuales? ¿no es el school? ¿cuál no? ¿No? ¿Tú vas a suerte de todo? ¿Que se gastó todo? Sí, el día de hoy fue, ¿y lo hace? ¿La otra? Todo a todo amigos. ¿Y todo a todo amigos? ¿Puedo hacer todo todos los que me hacen? No, no, solo solo solo, solo solo. ¿Tú solo solo solo, solo solo solo? ¿Que te bajas ahí? ¿Qué? ¿Que te lo pete? ¿No? ¿Tú si vas a hacer todo? no yo ¿A qué clase se llama? No, ¿a qué clase se llama? ¿se llama? Sí. ¿Que sea una vez? ¿A ti peces la vez más? ¡A ti me hacía una vez más! ¿En qué clase se llama, ¿tú觉得? Hoy te metes, ¿te estás la vez más? No, yo me doy más. ¿Quién estátpectando a dar alguna vez más? Sí. sabay μ más 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 ¿Cuántos college, semanas? ¿Cuántos han estudiado dándolos, Clair? No, también no estudié. Pero estaba en đâu, nunca me hice. ¿Tú qué chinges en lugar grande? Me. ¿Tú qué chinges en lugar grande? ¿Cinges en lugar grande? ¿Tú qué chinges en lugar grande? Sí, es la escuela de mi mamá. ¿Tú qué chinges en lugar grande, tu nombre de mi mamá. ¿Arquí qué es el escuelo? Sí, aquí tenemos. También tenemos 3 pasos de qué haríamos. y 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